Campeona con récord en los bolivarianos de atletismo en 2005 y 2009 Medalla de plata en los Panamericanos del 2012 en Guadalajara En la lista de las 7 mejores del mundo En su hit en las 2 Olimpiadas de Londres 2012 Y múltiples campeonatos nacionales en los 400 metros y 400 metros vallas Esta es una parte de la carta de presentación de la ibarreña Lucy Jaramillo Una atleta de élite que al igual que muchos que han comenzado a contar sus historias Tienen en común que fueron glorias del deporte, pero el estado los abandonó Las imágenes de Lucy vendiendo verduras en el mercado Amazonas en Ibarra recorren las redes sociales Para ganar algo de dinero ella trabaja allí los sábados y domingos En el mercado Amazonas vendiendo las yucas y productos del Valle del Chota Esta vez la encontramos en Quito junto a un grupo de atletas con discapacidad Con el apoyo de la Federación Deportiva para Personas Sordas Lucy los entrena desde hace varios años Y ahora preparan maletas para viajar en los próximos días Al Campeonato Mundial de Atletismo para Sordos en Polonia Estoy con 15 deportistas hasta el momento Se siguen sumando Entre ellos están con discapacidad auditiva Con discapacidad intelectual Aquí, en esta federación recibe apoyo Pero Lucy, esta mujer que en poco tendrá ya su maestría en preparación física No tiene sueldo, no tiene siquiera la pensión que el gobierno le ofreció en 2005 Cuando su nombre llenaba las páginas de la prensa deportiva Por sus logros Pero hasta la actualidad no hemos llegado a obtener Han pasado 16 años Sí, he estado golpeando las puertas He enviado inclusive oficios que se debe a mi caso Y del Estado han enviado para allá al Ministerio Han pasado 16 años en que la burocracia del Ministerio del Deporte O subsecretarías en su momento Le han dado vueltas en círculo sin concretar las promesas ¿Qué harías tú con el sueldo vitalicio? Seguir aportando Formarme una escuelita Me dedicaría al 100% a lo que es la dedicación a los deportistas Lucy Jaramillo por ahora combina sus actividades como madre de dos pequeñas niñas Es además entrenadora de los jóvenes con discapacidad ¿Te gusta entrenarlos? Me encanta, amo lo que hago ¿Sí? Sí Estudia aún la maestría Y cuando cierra los libros y deja la pista Va al mercado que es lo que le sostiene económicamente Hoy gracias a que su caso está ventilado en redes sociales El Ministro del Deporte, Sebastián Palacios Ha dado una respuesta Reconoce el error del Estado y escribió en su cuenta Es terrible que nadie haya hecho nada antes Ya estamos buscando su documentación Y a ver qué corresponde hacer Y que así sea con ella Y otros deportistas que merecen dignidad Más allá de los aplausos Que es algo que me llena Y le llena a ellos también Fausto Yepes, 24 horas